Yulima Rojas fue sorprendida por el Barcelona FC tras asistir al Cat No para hacer el saque de honor en el encuentro entre el equipo culé y Getafe. Si quieres ver la cara de la venezolana, quédate aquí en el episodio de La Cueva Roja. Un placer saludarles, soy Albert Piña. Yulima Rojas asistió este domingo 29 de agosto al Cat No para realizar el saque de honor en el partido entre Barcelona y Getafe, un partido correspondiente a la Liga Española. La cara queña criada en el suategui vistió de manera muy elegante para el evento con un saco y una falda de color negro. Y no podía faltar por supuesto un atuendo muy especial que se trató de su medalla de oro ganada en los Juegos Olímpicos. Yulima Rojas ingresó junto a los capitanes y el árbitro principal al césped del Cat No pudo hacer ese saque de honor. Antes le pidió al colegiado a donde iba a patear el balón y posteriormente el público presente en el estadio ovacionó, aplaudió a la venezolana por este hecho que es simbólico pero que representa mucho para ella. Yulima Rojas fue sorprendida por el presidente del Barcelona FC, Joan Laporta, al entregarle una camiseta del conjunto blaugrana con el nombre estampado de Yulima Rojas y la marca de 1567. Conseguida por la penizulana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lo que significó el récord mundial. La morena dorada habló sobre este detalle hermoso que tuvo el conjunto catalán con ella. El tema de la camiseta me encantó, me encantó, fue muy chulo. Me ha dicho él, digo, mira que bien. Sí, 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 sí. No, porque más que todo porque no me lo esperaba. Yo cuando la saco me pido. ¡Ay! Nunca me habían hecho un detalle así con mi marca, con mi nombre, y más que todo de mi club y todas esas cosas, todo para mí valen mucho detalle. Yulima Rojas es miembro del Barcelona desde el 2016 y recientemente hizo un récord en la Liga de Diamante en el meeting de La Usana con una marca de 1552. Y buscará romper no solamente este registro, sino el conseguido en el Tokio en el estadio de 1567 el próximo 9 de septiembre, cuando discute la última parada de la Liga de Diamantes en el meeting de Zulia. ¿Cuánto creen que va a ser la venezolana? Déjenme su comentario y suscribirse al canal. Y nos vemos en un próximo episodio de La Cueva Rosa. ¡Gracias!